Las tramas diarias que protagonizan los comensales de First Dates siguen dando mucho que hablar. De hecho, el espacio presentado por Carlos Sobera recibió la noche del 29 de noviembre a una invitada de lo más especial. María, soltera y sin hijos, sigue buscando el amor, pero llegó dispuesta a no dejar a nadie indiferente. La valenciana comenzó asegurando que se alimentaba de aceites esenciales del bosque, de la naturaleza, lo que dejó ver algunos tintes de su personalidad y particular estilo de vida. Sobera comenzó haciendo algunas preguntas a la valenciana, quien no dudó en responder y explicar algunos de sus hábitos. Yo no muchísimo. Fui vegana, luego crudivegana, luego licuidariana, dos años enteros sin comer nada soli. Entonces, para venir aquí, no he comido nada, solo he bebido. Fue entonces cuando el periodista le preguntó, ¿de qué te alimentas? A lo que ella respondió con una inesperada afirmación. Bebo agua de coco, mi propia orina, orinoterapia. Se llama Lupín, señaló con una inquietante normalidad en su discurso. Sobera no daba crédito a lo que estaba escuchando, es más, las palabras de María lo dejaron ojiplático. Posteriormente, quiso saber más sobre sus preferencias con los hombres pero, lejos de responder, continuó hablando de sus creencias personales. La comensal profundizó y quiso hacer algunas matizaciones. Hay tres cosas que consideramos normales y son enfermedades, especificando más tarde que se refería al sexo, la regla y dormir. Además, aseguró que ella cerraba los ojos pocas horas, aunque eso no le impedía llevar una vida normal. Por no comer no es que no tenga energía. Tengo exceso de energía y entonces me cuesta encontrar amigos que me sigan el ritmo. He optado últimamente por salir con Erasmus o estudiantes o nómadas digitales.